sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal en el día de ayer el rapero pacho comenzó a realizar unas publicaciones a través de sus historias de instagram que llamaron mucho la atención primeramente pacho le dedicó unas palabras a su hermano y hoy en día confinado el rapero hansel pacho en sus historias comenzó escribiendo gracias julito por eso y por no cambiar eso vale voy a ti y a hansel ya mismo terminamos lo que ya empezaste bebé te amo free la h en otra publicación el rapero pacho escribió mío mío personal súper duro el baby joni un flow un nuevo puñeta somos una familia hansel esto es saliendo y a terminar lo que ya empezaste puñeta te amo free la h finalmente en su última historia pacho escribió tanto mamabicho e hipócritas que uno la vida dio por ellos y se hacen las víctimas hoy digo que maldita sea toda con esas ratas se hacen los pendejos o los más guapos todos son unos huele bichos se creen dueños del género pero gracias a mí están vivos y gracias a mí caminan por puerto rico piche m claro quién es pacho ahora pero cuando se miren al espejo mamabichos tienen claro quién es pacho no estoy en gente pero voy a hablar con música pero ustedes que tienen claro quién son unos mamabichos y lo digo yo el antifeca malagradecidos chavos pa estos chavos pa lo otro pero cuando di la vida por ti y por ti eso no tenía valor cuál de todos más hipócritas yo si tengo para decir pero pichea al estar pronto lo que más sorprendió a todos fue cuando pacho le tira a coscuyuela en el post donde coscuyuela anunciaba la unión con kendo donde colocaban los mejores del mundo pacho a través de un largo mensaje se desahogó con coscuyuela escribiendo tú eres el tipo con más maldad que yo he conocido quería aguantarme pero no pude tú eres tremendo rascabicho dale llama al pana tuyo de la página para que suba 30 embustes sobre mi persona es más yo lo reto que la chamaquita que debes haberle pagado por hablar de mí vaya a la corte y yo no puedo hacer esa denuncia por mis códigos pero dale te reto que vaya porque eso es obra tuya eres el tipo con más maldad que he conocido mamabicho yo no odio pero a ti te odio por lo malo y puerco que eres dale háblale a los blanquitos para que me castiguen porque tú más nada puedes hacer eres un ratón y pobre del otro que cayó en eso también mano siempre quisiste que fuera mi enemigo y como no pudiste inventaste otro plan tú no quieres a nadie y si te lo dije yo pacho dale haz tu trabajo que yo sé cuál es lo que tengo bien claro tú lo que tienes suerte rascabicho eres más malos que los malos atentamente el antifeca así que como pudieron ver pacho se desahoga fuertemente contra coscuyuela aún no sabemos las razones pero nosotros te vamos a mantener al tanto de lo que suceda con esta situación así que me gustaría saber tu opinión en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones ya que estamos subiendo contenidos todos los días y así estarás enterado de todo lo que sucede en el género urbano